Les estamos presentando Dígalo Aquí Amigas y amigos, continuamos acá en Dígalo Aquí como lo mencionamos en el corte anterior donde dimos las noticias Hablamos de quien representa ahora la figura que ha sido ungida por parte de la dinastía de los Castro Como el sucesor y quien podría ser ahora el nuevo presidente del gobierno de Cuba Se trata de Miguel Díaz Canel Es el primer vicepresidente y a través de esta Asamblea Nacional del Poder Popular Se ha anunciado ya que el próximo jueves podría entonces tomar posesión como gobernante de la isla tras esta nominación Para analizar en profundidad esta situación que debería surgir con la propuesta de candidatos independientes Que participen en ese proceso electoral a través de elecciones libres y no votaciones Tenemos un invitado muy especial de lujo acá en Dígalo Aquí el día de hoy Así es, nos acompaña Julio Chilin, el eje politólogo, director de Patria de Martí Todo lo que dijiste, eso de la Asamblea del Poder Popular, eso me da como urticaria, escosor Porque también lo vivimos en nuestro país y es lamentable, bienvenido, gracias por acompañarnos Encantado de estar con ustedes para compartir esta noticia trágica Obviamente el público cubano entiende lo que está ocurriendo en la isla Si es que realmente está ocurriendo algún cambio más allá de nombre Sin embargo, pues llegamos a un público diverso y nos gustaría quizás hacer una pequeña explicación De cómo escogen, en este caso, a esta figura bajo las características que tiene la isla en este momento Porque pareciera que lo que va a cambiar es el nombre, en 60 años, por primera vez no hay un Castro mandando Sin embargo, pues se dice que no va a haber mayores cambios Correcto Bienvenido Encantado de estar aquí Mira, primero tenemos que partir desde la base que ya las dictaduras pues ni siquiera O sea, han perdido el pudor e insisten en estos simulacros tan imaginativos Donde realmente se presenta un show y la insistencia de que son una democracia Y no es tan solo, Corea del Norte también nos dice que es una democracia Y tienen 100% de la votación Entonces esto es importante para la imagen que quieren proyectar Por eso es que se adelantó un día en este proceso de vender de nuevo una gran mentira Una gran mentira que como tú bien señalas está disfrazado dentro de una maquinaria Que es difícil de entender incluso por los propios cubanos Primero, la posición más poderosa en Cuba es el secretario general del Partido Comunista La legalidad dictatorial cubana pues lo dice en el artículo 5 de su propia constitución O sea, que el secretario general del partido es en sí el que tiene poder El título de presidente del Consejo de Estado y presidente De nuevo, tenemos que entender presidente como un término despojado de su propiedad democrática Sino presidente como decir, bueno, presidente de una junta O presidente de un crimen organizado O sea, realmente no tiene el peso y el valor que le damos en un sentido democrático Pero el presidente del Consejo de Estado es uno entre 33 miembros Que supuestamente son los que toman las decisiones Y es a la misma vez presidente del Consejo de Ministros Que es representante del Estado y del gobierno a la vez Pero en un sentido histórico podemos decir, bueno, efectivamente Fidel Castro y Raúl Castro ocupaban esos tres puestos Eran el presidente del partido, secretario general del partido Presidente del Consejo de Ministros y de Estado En esta ocasión, pues, este individuo no tiene apellido Castro Y no es el dirigente del Partido Comunista ¿Por qué hacerlo? Bueno, muy sencillo Para el Castro Comunismo lograr la supervivencia Esto es fundamental Lo hicieron los chinos Y hay que señalar que lo hicieron los chinos Y ahora el dictador Xi ha vuelto a consolidar un nivel de poder Que no lo tiene desde Mao O sea, de manera que esto no quiere decir que nuevas generaciones No vuelven otra vez a aglutinar el poder en una figura Pero esto es necesario porque es la única forma Que la institucionalización de la dictadura puede lograr su extensión Fidel Castro engendró este tipo de estilo de liderazgo Donde todo es la máxima expresión del centralismo democrático Ese gran invento de Lenin Donde en efecto el Estado Leninista Totalitario completamente Totalmente Entonces, cuando lo acumulas en una persona Es muy difícil el golpe de Estado Es muy difícil la revolución de Palacio O sea, que se le quite el poder Porque todo responde a él Y los poderes no se tratan entre sí Eso es muy bueno cuando está el dictador vivo Pero cuando desaparece Y sobre todo si desaparece también el hermano Pues entonces se crea un problema de cohesión como agente No es casualidad que el hijo de Raúl Castro Es el que está a manos de la fuerza represiva del país No es casualidad que el yerno de Raúl Castro Es el que está mandando en la economía No es casualidad que la hija de Raúl Castro Es la que está encargado de relaciones públicas A través del mundo Dando los tours de force Por todas las capitales europeas Promoviendo la imagen de la dictadura Díaz-Canel pues va a servir para limpiar Intentar de limpiar la imagen Es que era como un jarrón chino Díaz-Canel Es decir, cambiamos la cara Pero obviamente quienes manejan los tentáculos del poder Sigue siendo la familia Castro como una monarquía Sigue siendo la familia Castro Exactamente Sigue siendo la familia Castro Entonces, tenemos que entender Mira, Venezuela es un prototipo El nuevo tipo de despotismo Donde tienen una oposición Leal, simulacro Donde hay la propiedad privada Se tolera Claro, planificada y conducida Con los intereses del Estado Entonces, este tipo de modelo dictatorial Lo vemos también en Nicaragua Lo vemos en Rusia Donde hay un espacio selecto Tolerado Y eso logra que permitan con sus votaciones Ser invitado a la comunidad de naciones civilizadas Entonces, eso es lo que quiere el Castro comunismo O sea, necesita hacer eso Porque es la única forma que los Estados Unidos Lo va a aceptar en los términos que ellos quieren El presidente Obama establece las relaciones diplomáticas Sin embargo, no hay las inversiones necesarias Para subvencionarse La China caribeño no lograron establecerla Entonces, eso es necesario Porque eso es lo que paga las cuentas El terrorismo de Estado cuesta mucho dinero Claro, el mantener gente que los espille Todo eso es un aparataje que hay que mantener La ruina de Venezuela Está ligado a precisamente ser el que ha estado financiando Este delirio que es el socialismo del siglo XXI O sea, no es casualidad que Venezuela está en ruina No es solo por el mal manejo Es que se ha saqueado Entonces, ¿por qué no hay una quiebra total? Por el dinero del narcotráfico Por el dinero del tráfico de influencia El dinero que lavan con Corea del Norte El espionaje De todo eso La venta de información Eso es una economía subterránea que no se ve Y es lo que les permite mantenerse Don Julio, tenemos que hacer pausa En la próxima parte quisiera consultar un poco su opinión En relación a que estamos hablando De que Raúl Castro ya tiene 87 años Para seguir a la cabeza Del partido Y del Consejo de Ministros En este caso Debería haber un relevo O ya en Cuba debería estar pensando En tener un relevo Sabemos que este presidente ahora Díaz-Canel Quien va a asumir La primera magistratura En Cuba Pero debe haber un relevo Quizás lo estén pensando O lo tomen por sorpresa La muerte cuando llegue Porque estamos hablando De que son personas Que ya con una edad bastante avanzada Correcto Quisiera consultar su opinión En la próxima parte Cuando vengamos Con más de Dígalo Aquí Ya venimos Les estamos presentando